Hay colores negros de ti, de tus ojos luces para mi Ah, un momento solo de ti y un calor de invierno para mi Ah, ahora vuelvo solo hasta aquí Ah, de esta luna donde perdí, de tus besos toda calma Y hasta ella me devuelven así, con exacta actitud Ah, de una estrella de agua tení, pues su luz me dio hasta su fin Ah, donde quiero puedo sentir, de tus ojos ya lo puedo oír Ah, ahora vuelvo solo hasta aquí Ah, de esta luna donde perdí, de tus besos toda calma Y hasta ella me devuelven así, con exacta actitud Con exacta actitud Ah, de esta luna donde perdí, de tus besos toda calma Ah, de esta luna donde perdí, de tus besos toda calma Ah, de esta luna donde perdí, de tus besos toda calma Ah, de esta luna donde perdí, de tus besos toda calma